FOLMER. 50 años. Nos conocemos. Porque nos conocemos, hoy podemos ir a disfrutar de un comedor con 55 años de historia y que es parada obligatoria para muchos que viajan por Entre Ríos. Y lo de Capa, en Nogoyá. Hola, buenas tardes a todos. Los saludos de la ciudad de Nogoyá, Entre Ríos, República Argentina. Para comentarles e invitarlos a que vengan a nuestra ciudad a conocer algunos puntos de referencia, buenos lugares que tenemos. Yo desde acá, desde nuestro local comercial, conocido como Comedor Capa, que también tenemos hospedaje, los invito a que vengan a conocernos. Hace ya 55 años que estamos instalados en esta esquina. Como primera medida, vinieron mis abuelos acá. Después el negocio lo continuaron mi papá y un tío. En estos momentos seguimos con mi papá. Yo estoy a cargo también del negocio junto con mi hermano. Es un lugar muy sencillo, común. Le ofrecemos a la gente un servicio rápido, comida fresca. Somos, creo que un punto de referencia para toda la provincia. Han pasado mucha gente por acá, muchos famosos. Creo que todos se van contentos. Tenemos comidas típicas, por ejemplo, ahora en el invierno, que les ofrecemos locro, buceca. Siempre trabajamos algo de parrilla. Tenemos pastas, minutas. La gente realmente nos conoce, nos sigue visitando, nunca nos abandona. Se lo agradecemos a todos. Y bueno, están todos invitados a que vengan, a que conozcan la ciudad de Nogoyá. Tenemos una hermosa basílica también, lindos lugares. Y están todos invitados. Desde ya, agradecerles a todos a este programa que nos invita a participar. Y los esperamos. Un abrazo para todos y muchas gracias. Tractores, cosechadoras, forrajeras, ideales, masa y fergusón. Una marca con respaldo mundial. Toda la línea en Folmer. Concesionario oficial. Folmer, 50 años. Nos conocemos.